Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mika y ese es un nuevo video. Tengo un sueño, gente. Está a las 8 y media, que es el horario en el que vamos a desayunar. Normalmente yo estoy con una pachorra mal, pero bueno, ya me cambié. Me re gusta este outfit. Lástima que ni planché la ampullera, así que está como re arrugada, pero no me estaría importando. Nada, me encanta. Necesito más rameras así, las amo. Ayer se me cayó el cielo en el agua. Qué asco. Todavía me pone que tiene agua en el puerto USB, como que está húmedo. Ayer lo cargué igual, porque en un momento se fue el aviso. O sea, lo reinicié y no apareció más, entonces dije, bueno, ya está. Y ya lo volvió a aparecer, así que bien. Bueno, desayuno de hoy, mi hermana, alto, gordo. Bueno, ya desayunamos. Acá me voy a ir a la habitación. No sé. Ah, sí, tengo que editar el video de ayer. Eso tengo que hacer, ya me estaba olvidando. Qué divertido. ¿Vinan qué? Vinimos al jacuzzi. Está limpio al parecer. Lleno. Y el día está hermoso. O sea, no hay viento, hay un sol tremendo. Esto es la gloria, gente. El último día. Bueno, mañana nos vamos, ¿no? Pero el último día entero que vamos a estar acá. Está divino. Miren allá. Qué belleza de paisaje. Digamos, para un lado, un lado, un mar. Y para el lado, el otro. ¿Qué dije? Cualquier cosa. Qué felicidad. Vamos a meternos. Alta termo, amigo. Está caliente. Está re caliente y mal. Ahí lo bajé un toque. Vamos de a poco. Está hirviendo. Así tiene que estar igual, creo. Sabías que igual no te gusta mucho tiempo acá, no? Tipo, el agua caliente hace muy mal. Me voy a quedar todo el día acá. Esto te purifica toda la piel, amigo. Mete la cara ahí. Está para purificar mi cara mal. Un olor a cloro. No, pero eso sí, amigo. A ver cómo se va. Yo apreté como tres veces. 40 grados. Es que no, no baja. Tipo, ellos lo pueden programar. Le da un código. Bueno. Disfruta de la vista. El calor. Qué hermosura. Estoy feliz. Estoy en el jacuzzi. Al fin. La casa me salí un rato porque me está quemando hasta el alma. Pero la verdad que muy lindo, relajante. Hermoso todo. No pasa. Aparte, al parecer, está hermoso día, literal. O sea, está hermoso. Miren la vista que tenemos. Tipo, las piletas de los otros hoteles. El mar. Divino. Mucha confianza le tenés a tu mano, Micaela. No me vestí. Tengo la malla mojada igual, pero bueno. Vamos a ir a comprar algo para comer. Y probablemente comamos en la playa. Qué hermoso. Apareció y pegó alto grito ahí de la nada. Tremendo. Buena entrada triunfal. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Ahí dejamos unas cositas y salimos. Me encanta, me encanta mi outfit. Estoy enamorada. Amigo, pará. Les tengo que mostrar esto. Fuera de joda. No sé si se verá en la cámara, pero tengo brillante la pierna. Tipo la parte de abajo. No sé, porque tenés pelos. Arre. Sí, yo también tengo. Qué carajos, metedorilloso. Yo también. No, amigo. Parece un espejo. Arre. Igual sí. Refleja la luz. ¿Qué es esto? El vibroso también. ¿Me quemé? No, esto es por eso. ¿Esto es malo o bueno? No, esto es por eso. Acá vinimos a otro super para los que me recomendaron. Este se llama El Dorado. Y bueno, como ven, no hay muchas cosas. Pero bueno, vamos a buscar a ver si podemos conseguir algo para comer. Porque en el hotel no tenemos para cocinar. O sea, tiene que ser comida de chau para hacer sándwiches, etc. No sé qué podemos llevar, la verdad. No, hay muchas cosas para mí. Verduras. Y nada más, creo. No, no estaría habiendo opciones para mí. Bueno, literal, vino un chabón y me dijo que no podía grabar. Así que nada, alta paja. Igual no encontré nada que pueda... Que me llame la atención para comer. O sea, tendría que hacerme una exhalada. Así que estamos yendo a otro supermercado. Y bueno, tenemos estos en casa, ¿no? Sí. A ver si. Bueno, a ver si acá no me prohíben grabar. Ah, lo que es que viro, que viro tipo son... Mirá, vas. Vamos en el de Auto Express. Claro. Si yo quiero cocinar también, no sé qué onda. Encontré queso. Un chato. Un chato. Un chato. Un chato. Delicato, original, dulce, ahí vas. Tipo saca de cosas para comprar. Ya no lo puedo creer. Oh, están buenos los precios, postia. Este lugar sí tiene precios más baratos. Un mamado, dice. Aguante de Voto Express. Miren. Qué buena onda. Bueno, recién vinimos de comprar. Resulta que mi hermano había visto que unos tomates cherries, el medio kilo, salía a 89 pesos uruguayos. Y el kilo de tomate, ¿cuánto estaba? 190. 190. O sea, prácticamente salía lo mismo llevar medio de cherries que de tomate, que es casi imposible. Pero bueno. Le llevamos a la caja y dijo como que no, nada que ver, que estaba mal. Y le llevé el costo que tenía el precio pues. Y dijo, bueno, te está puesto así. Ya fue. Así que nada. Tomates cherries. A precio no convencional. Y bueno, o sea, compramos varias cosas. Muy amables. Tienen varias cosas veganas. Me cayeron bien. No vayan al otro. Vayan a este a comprar. Y no es canje. O sí, claro. Esto no es joda, gente. Mira el brillo de mis piernas. Solo ahí el resto no es así. What the fuck? A ver si le pongo el flash, ¿cómo se ve? Alto miedo. ¿Qué significa eso? Se me va a cagar la pierna. Ahora salimos nuevamente para la playa, pero esta es a la que vine yo sola el otro día. No a la que fuimos ayer de los dedos. Y aquí nada, dale. Acá de todos los dedos. Y nada. Esta estaba muy linda también. Pero falta. Es un poco más para allá. Está cortado. No sé qué más. Para mí que van a ser un show o algo. Miren, esta agua es más transparente que la de ayer. Es muy linda. A ver cómo está. Bueno, bueno. Una paz. Una belleza. Ojalá les pueda transmitir eso desde acá. Ah. ¿Estás meando en la pileta? Salpica todo el paso Bueno, ya no estoy tomando sol Muy linda Mira ese perrito Es hermoso Está ahí con una pelota jugando Contento de la vida Ay, sos muy tierna, bebé Mi pelota, puto Sí, sí, la sola Ay, me muero Alto capo, se me tiene que buscar la pelota Sale como si nada Sos un genio, bebé Sos un genio Bueno, resulta que es nena Se llama Rosita Alta genio Amamos a Rosita Es el verdadero madafucking gangsta Rosita Mi hermano me dejó sola Sí, es tan hermoso el día Son las 4 de la tarde En un rato me voy yo también Acá estoy volviendo al hotel Tengo que comprar unas galletitas Porque vamos a ir a visitar a una amiga A mi mamá Y bueno, por las dudas Llevo cosas Nada, algo para comer El día está hermoso Sigue haciendo calor Aunque haya viento Sigue haciendo calor Hermosísima Nada, me tengo que ir a bañar Probablemente me ponga la misma ropa Porque está limpia Y me gusta este outfit Mucho Galletitas hay Oreos ¿Qué onda, people? Acá me bañé A ver si quede un poco el pelo Me falta todavía La maquillante toca más Y estoy quemadísima, gente Estoy quemada Estoy quemada Eh, nada Era lo que queríamos lograr Que me quemé más la espalda igual No sé qué onda Como que estoy re negra Eh, nada Genial Logramos nuestro objetivo Yo tenía miedo De no poder broncearme Porque en marzo Digo, bueno Ya refué Es otoño Pero no Hubo un día hermoso de sol Mucho viento Miren eso Está derrapado La clase de los dedos Qué linda Se re llena acá de gente Bueno, ya estamos volviendo al hotel Nada, me cayó re bien Alta genia Nada, que llegamos al hotel Y me cambié Porque está bastante fresco afuera Hay mucho viento Me puse este look Para ir a comer Tengo rojo acá Mal No saben lo que me quemé Y bueno Me voy a planchar el pelo Porque está bastante inflado Se me secó Ahí el viento Así que no No es un seco el pelo Y Debería ponerme algo En los pies zapatillas ¿No? Bueno Por ahí me pongo zapatillas Y nos fuimos Acá ya estoy con el pelo planchado No está a la perfección Pero bueno Mejor que lo que estaba antes Seguro, ¿no? Ya lo tengo De las últimas Al pelo ¿Qué es este color? Gente, más raro Está como marrón Marrón Intentando tirar rojo Nada que ver Bueno Acá me puse un origo Porque está medio fresco Que esto no No me abriga nada Ya lo sabemos Pero bueno Esperemos no quedarnos de frío Bueno Ya nos vamos Bueno Acá estaba recorriendo Un poco la costanera De noche Y fui caminando Hasta acá Que está la barra de Uruguay En la cara de mata Se ven hermosos Los barcos de noche Ahí en el agua Me encanta Después Me vine a este lugar Y solamente pude Puedo pedirme Un bock de vegetales Que está muy rico La verdad ¿Qué onda gente? Volví hace un rato Voy a sacar el maquillaje Con mi toallita desmaquillante Y después Me voy a poner El pijama Que nos estuvimos poniendo Estos días Y probablemente me duerma Porque tengo muchos sueños La comida estuvo rica Estuvo lindo el paseo Y todo Todo genial Ya estamos de pijama Comiendo lo que me queda El chocolate este Bueno Ahora yo me saqué el maquillaje Estoy grabando Nada Mañana ya nos vamos Tenemos el desayuno Y después Creo que tipo 10 o 11 Me voy De acá nos tenemos que ir Hasta Colonia Que de ahí sale El buque bus Y bueno Supongo que estaremos Un rato ahí Porque recién a la noche Sale el barco O sea Llegaría mañana A la noche Noche a casa Así que nada Supongo que este es El último día No sé si mañana Hay algo interesante Para mostrarles Le grabaré Si no 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 sé Todo depende Pero bueno eso Gracias por acompañarme En estas vacaciones Ojalá les haya gustado Y eso Los amo con toda mi alma Acuérdense Si quieren seguirme En mis redes sociales En Instagram Suelo subir bastante contenido Y si no Por TikTok También subo Algunas cosas Y nada Eso Bye